Buenos días, soy Jorge, el hijo de Manacresco, con la señora Mercedes Maricentera. Hoy os presento el SLK 250 CDI con 204 caballos, con línea AMG, un paro de visiones inteligentes, un patrón, el interior, tapicería de piel, con asientos calefactables, cambio automático, arcos para vientos, con la señora Mercedes Maricentera. Les esperamos, mi hijo de Manacresco, en Alicante. Gracias.